Si mis hijos dicen que quieren vivir conmigo, pero viven con su mamá, ¿qué puedo hacer? Depende. ¡Wow! Acógete a la ley. Depende de... Actualmente, con la legislación actual, igual puede pedir cuidado personal de sus hijos, siempre. Y el hijo va a ser oído, que eso es un punto favorable, y eventualmente se podría... ¿Alguna edad para que ellos puedan elegir? No es que puedan elegir los hijos, los menores no eligen, pero son escuchados. Y es un elemento que el juez va a tomar en consideración para determinar. ¿De un elemento importante o es un elemento más de una suma de antecedentes? Lo va a determinar en un mes de acuerdo a la gravedad de los antecedentes. A los 18 años es un adulto. No antes, con ninguna razón. ¿Y cómo puede argumentarse si los niños son, entre comillas, en una edad hasta los 5 años, 6 años, son solo sentimientos y no son argumentos, como los grandes, que en definitiva los grandes pueden manipular la situación como la que planteaba Felipe, ¿hasta qué punto uno puede llegar a decir, ¿sabes qué? Aquí hay un 90% de manipulación y para este otro lado hay un 10%. Existen medios de prueba, los medios de prueba que uno le presenta al tribunal. ¿Y cuáles son esos medios de prueba? Por ejemplo, los peritos y entre ellos los psicólogos que usted menciona. Y no hay que dejar de decir que los sentimientos son una buena razón. Por supuesto. O sea, no hay que mirarlo. Exacto, y eso lo va a valorar el juez, que en general los jueces de familia tienen una formación especial para entender los problemas de familia. Y por lo tanto, cuando escucha al niño, va a tratar de separar un poquito la paja del trigo, va a tratar de ver qué hay de manipulación en esto y qué hay de sinceridad y de necesidad del niño. O sea, porque uno de los padres, claro, lo llene de regalos y quiera irse allá por... Claro, porque hay padres que son, perdón que lo diga así, hay padres y madres súper calculadoras en este sentido, solamente para un beneficio propio, más que del propio niño en particular. Sí, es que muchas veces eso tiene que ver con los egos. Yo me quedé con el niño porque soy mejor mamá o soy mejor papá. Hay que tratar de dejar de lado el ego y pensar qué es lo mejor para el niño. O yo lo perdí porque soy el peor papá, es el caso inverso. Exacto.